Queridos agricultores, ustedes son el corazón de la economía de nuestro país y de nuestra provincia. Una importante etapa que son estas escuelas de aprendizaje de agricultura familiar campesina. Realmente tenemos un equipo de grandes estrategas y profesionales dentro del Ministerio de Agricultura que han hecho posible el descendimiento de los proyectos y los planes del Ministerio acá en territorio. El sello de agricultura familiar campesina y con eso tenemos emprendimiento para llevar a los mercados nuestros productos. Mi emprendimiento es el vino de Guanábana. Tenemos aquí la materia prima, entonces gracias a ello comencé a hacer el vino. El vino consiste, es artesanal, solo consiste la pulpa, el azúcar, el agua y el proceso de fermentación.